Un hombre que era perseguido por sujetos armados que se desplazaban en un vehículo de alquiler fue ejecutado en céntricas calles de Monterrey. Trascendió que los criminales después de ejecutarlo a balazos levantaron a una mujer que lo acompañaba, de quien hasta el momento se ignoraban sus generales. La ejecución fue reportada a las 16.45 horas de ayer en el cruce las calles Carlos Salazar y Ramón Corona en el primer cuadro de la ciudad. Hasta el momento el error que se hizo no fue identificado por las autoridades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.